Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Luis Tipán con nosotros también, vestido de Freddy Krueger Ya viene con toda la moda Y Antón de la Ferreira Alza la pata Kudri Kingi Está promocionando el restaurante del novio Lo cual es muy importante Porque uno tiene que promocionar el restaurante del novio No al novio Muy importante Otra cosa Bueno, pero aquí hay que promocionar lo bueno Porque son cantantes y es música Así que Cabas está con nosotros Carlos es que te llamas, no? Sí Ramiro Es que tú eres mal informado Nicolás No te vas a preguntar a Cabas Nicolás dijo, es que hola Carlos Cabas Sí o no? Sí o no? Lo pregunté, yo no dije hola Hermano, infórmate bien, es a Google Eso es lo más fácil del mundo Mira, yo a este personaje lo sigo, lo admiro Desde hace mucho tiempo Porque yo inclusive canto sus canciones Ah, pero no está pagando por cantar las canciones? No, no, eso para el empresario Ah, seguro Ya, o si no le debes un billete No, no, yo no Claro, claro, yo no Y admiro su carrera y me parece 100 dólares Que es lo chévere 100 dólares, claro Nosotros tenemos dólares en Colombia Bueno, y algo más que le quieras preguntar? Va a estar en nuestro programa también Ah, también, va en la tarde, no? Va en la tarde, cierto, no? Bueno... Qué? No, es mañana Es mañana Mañana está Ah, por favor No estoy formado Andrés Cabas Qué rico tenerte Yo sé que has estado en muchos lugares Y pues está como que has perdido la cuenta De tantos lugares en los que has estado Que las imágenes mentales ya son difusas para ti Sí, pero no importa Ya toda la agenda de mañana la cancelamos ¿Por qué? Porque te quedas aquí esa mañana Sí, sí, sí Muy bien, perfecto Oye, bueno, que has venido a hacer Ecuador Qué tienes tanto que hacer acá, promocionar Bueno, mira, vinimos a hacer dos conciertos En una primera instancia Ay, pero tu cielo es así El recono colombiano El recono colombiano Claro Tú eres de Barranquilla Entonces, vinimos a hacer dos conciertos Uno en Quito y otro en Guayaquil ¿Cuándo es tu concierto? Ya, ya pasaron Ah Entonces, eh... Me informa Me informa Me informa Me informa Aprovechamos, digamos eso, para hacer una gira promocional Porque, pues, realmente Este es un país que... Que te encanta Que me gusta mucho Y que quiere mucho mi música Tenemos una buena conexión Se cantan todas las canciones Es muy linda la energía Entonces dije, bueno, vamos a hacer una gira promocional Como saludando a los medios Y también, como hace rato no hacía la promoción Y el próximo año, pues, tenemos disco nuevo Entonces, ya nos abren las puertas Porque saludamos Y chévere ¿Esta es tu trabajo? Y es mi trabajo Tiene que generar, pues, hermano A ver, ¿cómo te hiciste tan famoso, Cabas? Mira esta pregunta que te estoy haciendo ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene tu talento Hay mucha gente que también, pues, es guapo como tú Pero, pues, hay pocos que logran llegar al éxito De ser conocidos internacionalmente, ¿no? Sí ¿Con cuál tú crees que fue el ingrediente Para tú realmente ser famoso en Colombia y en otros países? Bueno, yo ahí, digamos, te respondo con algo que tú dices que no estoy de acuerdo Muchas veces no tiene mi talento Cada talento es único Y yo creo Y yo creo que la idea es que uno no sabe por qué, pero hay algo que la gente le gusta y uno no sabe qué es Y yo creo que es esa cosa única que hay personas tienen Hay personas con unos talentos increíbles Increíbles que te cantan de una manera así increíble y todo Pero que de pronto no tienen algo que sea único Mejor o peor Lo lindo del talento es que no es que tú tengas más o menos Sino de pronto hay personas que, que eso Yo, yo, agradezco a Dios porque he sido afortunado Porque, imagínate que con mi primera canción Bueno, eso fue ya hace como 12 años Que se llamaba Mi Bombón Esa canción pegó en todo el mundo Una locura Y fue mi primera canción en mi primer disco Entonces, claro, ahí, conté, no sé si se puede llamar suerte Sino bendiciones que, que le dicen a uno Bueno, aquí te estamos dando una ayuda Para, para ver qué quieres hacer con ese, con esa carrera, ¿no? Y de ahí en adelante, eh, yo creo que Todo lo que iba sacando ha ido haciendo un éxito ¿Quieres café? Eh, no, gracias Ya me acabo de tomar un, pero gracias Ah, bueno, ya tienes que estar por las paredes subiendo Sí, ya estoy como que de tres cafés Sí Entonces, muy agradecido Y el público, pues, que le da uno un cariño maravilloso Y, y todo, agradecerle al de arriba Lindo Porque yo creo que, que, que todo es parte de un plan Que uno a veces no comprende Y de lo que uno tiene que hacer lo mejor posible Para, para dar el mejor mensaje Y aprovechar toda esta, digamos El reconocimiento más que la fama Que tiene que aprovechar para cosas positivas Y cosas interesantes Y cosas que, claro Cambien un poquito Claro, pero cuando hablaba de talento Y de más o menos de talento Hay mucha gente que también tiene talento Pero tal vez Y que puede tener el mismo talento en música Pero, tú tuviste algo más ¿Y fue el escoger una buena canción como Bombón? ¿Fue alguien que te dijo Escoja esta canción Que con esta canción vas a triunfar? No, digamos yo todas las, todas las compuse No me puedes dar el secreto de tu éxito Porque eso no lo da nadie Ni siquiera tú probablemente lo sepas Pero fue Bombón Realmente, pues, algo que te abrió las puertas Sí, tiene razón Pero fíjate que mi Bombón De todo ese disco En ese disco habían once, doce canciones Todas compuestas Te rasco Todas compuestas por mí Un chorrito bello Una cosa importante Que yo creo Es que Es que hay poca gente que tiene chorros ya Por todo el mundo se hace la que no te diga Tócaselo ya, tócaselo y te quedan el trabajo Chorros Chorros Ondulados Crespos Crespos Bueno, a ti también Crespos Aquí Crespos Aquí Crespos Sonan sabrosos Allá también Allá también Ah, bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en... ya se me olvidó Estábamos en tus canciones Ah, bueno, en tus canciones En tus canciones Una cosa importante No, dos canciones No, dos canciones No, dos canciones No, dos canciones Una cosa importante es que compongo mis propias canciones Y la gente sí se da cuenta, aunque hoy día hay muchos éxitos Cuando el artista está contando una cosa que ha vivido y experimentado Ahora te sorprendería saber Que las... hoy día como ha cambiado el mundo de la música Porque antes eran cantautores Te impresionaría saber hoy en el mundo de la música Que el 99% de las cosas que... de los éxitos que están escuchando No los compuso el que los está cantando Ya estamos casi en esta cifra Bueno, para toda la vida pues Perdón No necesitas, dame uno, cabas Puedes llamarse... me gustan tus chorros Tus crespos Tus crespos Ya no eres ni crespos Eso fue importante con poner mis canciones Y después de mi bombón tocaba... Mariela, por Dios no cae Después de mi bombón tocaba sacar algo... Pude haber sacado algo muy parecido a mi bombón Y después vino una que se llama Ana María Que era un bullerengue Después vino otra que se llama Tu boca Que era como una balada así sensualona Yo creo que fue chévere que la gente haya visto variedad también Y que no haberle dado más de lo mismo Pero al final no tengo ni idea No tienes ni idea, claro No, porque agradecido Agradecido Mira, vamos a entrar a publicidad Esto es revista Mariela de este mes Esta soy yo, bastante Photoshop... no, no tanto Esta es mi hija Esta es mi hija Estamos en circulación, estamos en mes de aniversario Y vamos obviamente a tenerte a ti como boom del mes Así que me puedes contestar unas preguntas por favor Pero cortas, no te extiendas porque igual te voy a editar Así que me haces mi favor y no contestas largo Pero igual te tengo que cortar en la revista Bueno, a ver ¿Cómo te escribes? En una palabra Callado Y te hace... Tú lo dijiste Y te hace falta... ¿Qué te hace falta para sentirte realizado profesionalmente? Eh... Un Grammy americano ¿Y personalmente? Porque ya tienes Grammy latino Sí Ya, ñaño lindo ¿Y personalmente? Eh... ¿Cómo es la pregunta? ¿Y personalmente? ¿Realizado personalmente? Realizado personalmente No me veas Mi pollita Eh... ¿Hijo? ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos Entonces... ¿Cuántos hijos tienes? Es que personalmente... ¿Ya has sembrado un árbol? ¿Ya has escrito un libro? Bueno... ¿Ya has tenido hijos? Yo creo que... Hacer... Bueno, personalmente sería... Es que es profesional No, personalmente Personalmente Más... 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 Más tranquilidad Dormir más Dímelo, él me encanta Es verdad Dormir es tan rico ¿Cuál es tu hobby preferido? Eh... Jugar tenis ¿De qué te sientes avergonzado? Me siento avergonzado... Me siento avergonzado... Eh... De... 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 De lo penoso que soy él ¿Que eres penoso? ¿Que realmente eres tímido? Sí, muy... Ajá, ajá... Muy... ¿Eres muy tímido? Sí... ¿Con quién fue que estabas amarrado hace tiempo? Eh... De novia, de novia... De novia... ¿De quién era tu novia? Una bautísima... A ver, ¿de qué te sientes avergonzado? Ya te dije, ¿no? De ser... Eh... De ser honesto... Ay, qué lindo... ¿Te consideras una persona de éxito? Eh... Sí... ¿La gente que no sabe de ti? ¿De qué no sabe de mí? Que gustó... Que tengo tatuajes... Bueno, sí, que tengo cinco tatuajes... ¿En dónde? Eh... En el coxis... Ah... ¿Cuál es ese? ¿Qué dice ese? No, yo sé cuál es el coxis... ¿Qué dice el tatuaje del coxis? Sí... 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 Ah... Muy bien... Perfecto... 106.5... Eh... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Eh... Mira... No... Eso me lo dijo mi mamá... Decía... Eh... Recuerda siempre que... Cuando uno analiza a las personas... Siempre tienes que ver lo que dicen... Entonces me decía... Eh... Siempre lo he pensado... Cabas con nosotros... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ah ya... Eso es... En los materiales... ¿Qué? No me veas... En los materiales que no tienes... ¿Qué te gustaría tener? Eh... Una isla... Sí... ¿De quién? De una... Niña muy hermosa... ¿Cuántos años tiene esa niña muy hermosa? Veintitrés... Oye... ¿Por qué dejas saltar cuna? No... ¿Cuántos años...? ¿Tú tienes treinta y cinco? Treinta y seis... Ah... ¿Te fijas? ¿Son cuántos años...? No, no está... Está bien, está bien... Está bien, cierto... Está perfecto... Dime tú... Dime tú si está bien... Me parece perfecto... Gracias... Te importa tanto... Me tienes que... Sí... Aunque no crea... Mira... Tienes todo... Tienes revista... Tienes un ser que la... Se nota que tiene una sabiduría... Como un ser... Como un ser ese mío... Un ser... Oye... Oye... Escúchame algo... Eh... ¿Tienes hijos... ¿Cuántos? Uno... ¿Cuántos años tienes? Seis... ¿No? Sí... ¿Cuál es tu plato típico favorito? Eh... Hoy día... El cangrejo... Lo probaste... Sí... Quiero desayunar, almorzar y comer cangrejo... ¿Lo llevaron a comer cangrejo? ¿Dónde está? El mercado... Acá está... ¡Qué rico! ¿A dónde? ¿A dónde habrás ido? Sí... Ahí venden... Pero también hay... Ahí ensalada... Ahí ya he visto... No lo... No lo comen igual de fresco en ningún lugar en Guayaquil... Y pagan en diez veces más... Entonces ya es decisión de las... De las personas... Pero no se comen ningún lugar... Igual de fresco... ¿Y más de comer cangrejos? Sí... Pero a mí me gustan esos dos rotos... Inoccioso... Ah... Te gustan los huecos... Las huecas... El universo... Me pidió una hueca... Te pidió una hueca... Y... No... 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 Pero muy bien... ¿Qué qué? Oye... ¿Qué pasó? Estás enamorado... ¿Cuál le ha sido a partir la mujer más bella del mundo todos los tiempos, Cabas? Brigitte Bardot... Ah... Pero y todos me miraron cuando... Dejando a Guay... Claro... Pues si tienes cara de que comes harto cangrejo... No... No... Porque Caraguay... Como que... No... La Caraguay divina a mí me encantaría... ¿Sufre de fobia o algún temor? Eh... No... ¿Dónde amaneciste esta mañana? Eh... En un hotel en Guayaquil... ¿Cuánto... ¿Cuánto mentiste por última vez? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto mentiste por última vez? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto mentiste por última vez? Eh... Hace... Sí... Hace como 30 segundos... ¿En un hotel? ¿Cuánto lloraste por última vez? Eh... Uy... Hace como... 10 días... ¿Por qué lloraste? Eh... Por... Por... Por estar lejos de mi hijo... Y por tener una rabia... Y por cosas... ¿Ah? Los panes a veces te hacen llorar... Sí... ¿Por qué? Créeme... ¿No decías que soy sabia? ¿No decías que soy sabia? ¿No decías que soy sabia? Sí... Ok... Bueno vale... ¿Qué te disgusta de ti? Ya vamos a terminar amor... ¿Qué me disgusta de mi? Eh... Nada No, sí, muchas cosas, pero creo que tiene que decirlo como bonito Claro, porque si no, es tu punto débil Me gusta mi paciencia Ok, y lo que más te gusta Mi determinación ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Sí ¿De qué? No te lo voy a contar De que, de haber a veces, haberme dejado manipular Tú no eres manipulable, cabrón Sí No ¿Y quién te manipuló? Pues quién ¿Las mujeres? Claro Son las más manipuladas ¿Qué otros seres? ¿Cómo si las demás más manipuladoras? Sí ¿Por qué? Porque saben que las adoramos, las amamos, nos engatusan y después nos manipulan ¿Y cuántas veces te has enamorado así como para manipularte? O sea, ¿estás enamoradorita? Casi que siempre he terminado uno medio manipulado en una relación Pero eso es normal, los hombres también manipulamos Pero pues, en mi caso son las mujeres ¿Y tú eres infiel? ¿Tú eres infiel cuando estás en una relación? Porque hay gente que tiene como costumbre Hay gente que no, que se enamora mucho No, tengo la oportunidad de estar en relaciones o no Entonces cuando estoy, pues, trato de estar tranquilo Muy bien ¿Has vivido alguna situación embarazosa? No te lo voy a preguntar Si fuera invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías? Invisible Si fuera invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías? Eh, wow Es la última pregunta Invisible por un día, ¿dónde estarías? ¿Dónde te meterías? ¿Dónde gustaría estar? ¿Cuál es el lugar perfecto para ver lo que nadie te permite ver? ¿Qué tú quieres ver? En la Casa Blanca y enterarme de la verdad De todo lo que nos mienten Ah, bueno Cabas con nosotros, Andrés Cabas Feliz la mañana de Fuego Qué lindo haberte tenido Me encanta ¿De qué te ríes? No voy a entender que estás unido nunca ¿Qué? 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 ¿Sí tienes visa? Y canté en la Casa Blanca No, ¿tú no viste en esa reunión? Sí ¿Dónde estuvo Beyoncé? Canté ahí al presidente George Bush Ah, George Bush No, para que Obama hace poco, ¿no? No Ah, ya, ya, ya Fue antes de Obama, canté allá No te puedo creer ¿Y cuál fue el evento? Fue un evento de la comunidad latina del Día de la Hispanidad Un evento muy importante allá Emilio Estefan me llevó allá a cantar ¿Tú eres amigo de Emilio? Ah, sí Oye, solo quiero pegar en la radio No, parece otra Esa es otra Claro, no, yo sé Yo no eres tú Pensé que eras sabia, pero no No, es que yo sé que no eres tú Pero lo que pasa es que hay un nombre de Emilio Estefan O sea, ¿y ser amigo de Emilio Estefan qué significa? Nada 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 significa nada Nada significa nada Muy bien Eso es claro que me ha visto hoteles como Sócrates Sí Yo solo sé que nada se dijo Sócrates Más o menos por ahí No, pues Oye, tú vas por la vida suave, ¿no? Yo ayer estudié un programa donde tú entraste Sí Y me llamó la atención que era, o sea Vas por la vida suave Me llama la atención tu actitud ¿Cómo es suave? O sea, entras Te importa realmente poco lo que pasa alrededor Haces tu canción Cumples y te vas O sea, como que nada te afecta mucho O parece que no te afecta O sea, para ti te da lo mismo O sea, un homenaje que a un escándalo No, no es eso, pero imagínate Que ven que tú me haces esto Que tú me haces lo otro Entonces si yo me pongo al mismo nivel del ego De que no, yo no voy a hacer eso Entonces yo voy, es tranquilo Hago lo que me piden Pero pues si no me dejo Y todo el mundo es peleando Y la productora es peleando Y el otro es peleando Entonces yo ando como en mi propio viaje En mi propia película Porque así ando más tranquilo Y menos estresado El lente No, es mentira Bien, cada vez me cae bien Me encanta que seas así Gracias, mi amor, por haber venido Que tus chorros te acompañen siempre Y la bendición de Dios Que es lo más importante Espero que me acompañen siempre Porque ya se me están cayendo Ya se te están cayendo ¿Qué más se te está cayendo? Solo los chorros Eso es bueno No, no Tengo que despedir Tengo que despedir a los cantantes Acában los chinos Allá se varán No, mentira No, porque ya viene la moda Hasta que se paga El tonel y Marcita Nutricionista Bueno, tú no tienes problema Para bajar de peso Se te ve que está muy bien Pero tú quédate al programa Tienes que aprender Corte, regresamos Gracias